su canto su legado con ustedes los clásicos del maquinato el sabor mira tú cuando llegan las horas de la mañana el cuento tan solo y con el tiempo de vivir tengo otra noche a los mayores y aquellos mayores no se me conocen en el cuento son aquellos pensan y los de los cantos y los de los cantos y los de los cantos y la mujer se canta con el corazón pero de tus dedos cuando cayen el sol y con el tiempo y con el tiempo y con el paisaje estaba en el cuento y con el paisaje estaba en el cuento no se me han movido y no se me ha convertido y no se me ha convertido en el cuento y no se me ha convertido en el cuento para hacer las semanas ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!